En una sencilla pero emotiva ceremonia que contó con la presencia de la autoridad máxima de la comuna junto a algunos concejales de Santo Domingo, se hizo entrega de galvanos por parte del Departamento de Educación a aquellos profesores que cumplieron 10, 20 y 30 años de servicios. El reconocimiento viene a coronar el esfuerzo de quienes llevan ese tiempo al servicio de una de las profesiones más nobles, como es o debiera ser la docencia. Más del 50% de los establecimientos educacionales han logrado superar la barrera del promedio del CINSE y también hay colegios que han destacado sobre todo el área rural, pero también en el sentido de que aquí tenemos una población que se puede ver por los galvanos de reconocimiento de años de servicio que no se mueve en la comuna. Seis profesores recibieron el galvano, entre ellos Marcela Escalante, que con dos décadas de experiencia compartió su emoción por este reconocimiento. Similar sentimiento embargaba a Leonardo Bahamonde con 10 años de servicio. Los docentes homenajeados agradecieron el reconocimiento que los estimula a seguir con la misma fuerza que el primer día. Es muy grato saber que el Departamento de Educación nos reconoce, y al igual que todos los demás profesores, a los 10, los 20 y los 30 años, entonces uno trabaja más grato en la comuna. Para mí el reconocimiento es importante porque eso te permite proyectarte, te permite tener más expectativas con los alumnos y saber que tu trabajo no queda en vano, tu trabajo no es en vano, sino que tu trabajo es reconocido. La presidenta de la Comisión de Educación y concejala, Romy Farías, se sumó al estímulo entregado a estos seis docentes considerando la importante labor que desempeñan. Felicitar a los profesores que hoy día han cumplido 10, 20 y 30 años de servicio, de labor, en tiempos en donde vemos en otras comunas en que lamentablemente los profesores han parado. Santo Domingo demuestra con sus profesores que estamos trabajando firmemente en la educación. Lo propio hizo el alcalde, quien resaltó la estrecha relación que existe entre las autoridades y los profesores en beneficio de los niños y niñas de esa comuna. Felicitarlo en su día, digamos, y no solo a nuestros profesores de nuestra comuna, sino que a todos los profesores de Chile por la gran labor que desarrollan, digamos, junto con nuestros alumnos y apoderados. Así que muchas felicidades y también felicitar a los que están de aniversario y día de año, digamos, donde hay algunos incluso, algunos profesores que están cumpliendo 30 años. Gracias. 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 Gracias.